A mí me ha correspondido brindar algunas palabras relacionadas con el tema de recursos. En lugar de una exposición más didáctica, en donde exponga sobre el concepto y requisitos y además sobre el tema recursivo, he querido realizar una exposición basada en algunas experiencias acontecidas a lo largo de este último año de vigencia de la normativa procesal. Voy a tratar de ir rápido porque son muchos puntos que puse ahí, entonces a ver si me da tiempo de todos, antes de que me saquen tarjeta roja. Legitimación para impugnar. El 65.2 dice sólo que podrán impugnar quienes sean perjudicados por las resoluciones. Evidentemente el código cambió la metodología de trabajo con la que se viene desarrollando con la normativa anterior, con la ley 71.30. En esos términos, ahora cualquier persona que se encuentre perjudicada o que sea perjudicada por una resolución va a hacer o va a poder recurrir. Eso tiene implicaciones bastante importantes. Por ejemplo, la posibilidad de terceros de recurrir, el cambio en temas, por ejemplo, de garantías para cuando el abogado presentaba recursos que antes exigía, entre otras cuestiones, pero también exige o establece cargas procesales. Por ejemplo, la obligación que tiene ahora el recurrente cuando no se trate evidentemente de una de las partes o cuando no esté tan clara, más bien el perjuicio que le cause el de explicar el motivo por el cual considera admisible no solamente sus agravios, sino la presión planteada. Encontrándome ahí en el estudio algunos casos, que ahí les copio, en donde se analizó el tema de la legitimación o de la falta de legitimación para impugnar. Por ejemplo, un caso en donde la persona llega y la parte actora presenta un accidente de nulidad de notificación diciendo, mire un momentito, es que resulta ser que la parte demandada o una de las partes demandadas había cambiado su medio para escuchar notificaciones y ustedes no lo atendieron y por ende entonces todas las notificaciones que le han venido realizando son nulas. Entonces el tribunal entra a conocer sobre eso, el tribunal de segunda apelación civil entra a conocer en su momento sobre eso y le dice, no, un momentito, usted no es parte perjudicada, la parte perjudicada pudo haber sido o es eventualmente esa parte co-demandada y en virtud de ello carece de legitimación. Otro caso, por ejemplo, es el tema de medidas cautelares planteadas. Yo lo tengo aquí en la computadora, por eso ni cuéntame que tenía que pasarlo. El caso de medidas cautelares planteadas por dos personas siendo rechazadas para una de esas, ¿a qué me refiero? Este es un caso que aconteció acá en San José en donde se establece un proceso ordinario de mayor cuantía por dos personas. Estas personas solicitan al tribunal que se decreten medidas cautelares, cada una de ellas limita la medida cautelar que pretende, protección de su derecho, viene en primera instancia y le dice contra el sujeto A o contra la persona A, le rechazo la medida cautelar y contra el sujeto B le se la doy de esta manera. Viene el sujeto B y dice, mira un momentito, presento el recurso de apelación con la finalidad de que se otorgue la medida cautelar para el sujeto A. Entonces el tribunal le dice, no, un momentito, usted carece de legitimación en esos términos. Otro caso, otra citación particular es la motivación de la impugnación con el 65.5. Han existido varios pronunciamientos por parte de los tribunales de apelación, tanto de San José como fuera de San José, ahí les cito algunos de Calajuela, de Cartago, entre una gran variedad, en donde se establece el deber bajo pena inadmisibilidad de la parte de fundamentar su recurso. En alguna medida se han establecido la experiencia, esto no es nuevo, esto ya se venía presentando con la normativa anterior, presentando recursos faltos de fundamentación, falta de argumentación o con alguna argumentación, alguna fundamentación mínima, pero que no es tendiente a la impugnación o a la modificación de la decisión tomada o que quiera ingresar o entrar a conocer sobre aspectos ya precluidos. Por ejemplo, que diga, mire, es que yo había pedido una medida cautelar en algún momento, se había sido rechazada y ahora estoy pidiendo otra medida cautelar, pero aquella que yo había pedido era procedente. O cuando se plantean recursos cuyos motivos de agravio no son entendibles, o en este caso por particular, que les copio de una resolución de la sección segunda del tribunal segundo, en donde se dijo, hubo un atraso por circunstancias de fuerza mayor, más costan todos los recibos y se encuentran al día todos los respectivos informes. Eso lo consideró el tribunal segundo como una falta de fundamentación porque no se indicó en qué consistía, o vamos a ver, de la resolución recurrida, cuál fue la norma mal aplicada por parte de la persona juzgadora o cuál fue la indebida interpretación jurídica que realizó esta persona juzgadora o los motivos por los cuales se debía modificar esa resolución, esa decisión. Encontré casos, o se han dado casos, en donde se habla de falta de fundamentación respecto a la novedad alegada. Esto es algo muy común que se presenta en los tribunales de justicia, en donde la persona llega y dice, mire, presento recursos de apelación con novedad concomitante y no dice nunca cuál es la novedad que está pretendiendo, cuál fue la violación a la normativa sustantiva procesal que se cometió. Y en virtud de ello, entonces, ahí tenemos un agravio posiblemente de índole infundado. Hemos encontrado también, o se han encontrado muchos casos en donde este análisis, en primera instancia, quizás se puede mejorar aún más. ¿A qué me refiero? Que la persona juzgadora ve que cumple con los requisitos de forma, se presentó en tiempo, la persona es parte en el proceso, por ejemplo, la resolución está bien indicada y demás, y no entra a conocer si el agravio se encuentra fundamentado, si tiene una debida motivación la impugnación presentada o no. Casos en el cual la persona juzgadora simplemente admite el recurso y es en segunda instancia donde le dicen, mire, esto es un mal admitido en virtud de que no existe, es carente de fundamentación o la fundamentación no es suficiente o es indebida. Claro, evidentemente, si el recurso se plantea sin fundamentación, acordándonos que ahora, de conformidad con el artículo 65.5, cuando se presenta el recurso debe de una vez fundamentarse la misma, es muy fácil si la parte llega y simplemente presenta el recurso de apelación, pura y simplemente, decirle, mire, es que usted no cumple con este artículo y en virtud de ello, se lo rechazo. Es un poco más complejo el análisis cuando la parte transcribe dos, tres párrafos, por ejemplo, haciendo las mismas aseveraciones que ya había hecho, por ejemplo, cuando hizo la petición inicial. Entonces, dice, mire, es que yo presenté una medida cautelar diciendo que yo tenía apariencia de buen derecho y perjuicio en la demora en esto y en esto y en esto. El juez llegué y me lo rechazó, pero yo tengo razón porque yo presenté mi medida cautelar con base en ABC, otra vez repitiendo lo mismo. ¿Cuál fue el agravio? No existió un agravio útil, ¿verdad? Porque no se está recurriendo, no se está atacando la resolución, los motivos que dio el juzgador, sino más bien se está reiterando lo que ya el juzgador había resuelto. Otro tema es el ofrecimiento de pruebas en segunda instancia. Recordar que el artículo 67.2 da un carácter restrictivo, excepcional a la prueba en segunda instancia. Aquí nos hemos encontrado como experiencia en el último año algunas situaciones particulares. Por ejemplo, que la parte no ofrece la prueba cuando presenta el recurso. Ahora, con el artículo 65.5, uno de los requisitos es no sólo impugnar, no solamente indicar los motivos de impugnación, sino también indicar cuál es la prueba o ofrecer la prueba en el mismo acto. Entonces, que la parte olvide hacerlo y entonces considera que en virtud, y de lo cual me voy a referir más adelante, en virtud de que tiene cinco días para hacer valer sus derechos, esos cinco días le crean un derecho, ya me valga la redundancia, para poder ofrecer prueba. Cuando en realidad el artículo 65.5 le dice cuando usted presenta el recurso debe de una vez hacer el ofrecimiento. Falta también, hay un tema, o se ha estado presentando algunos temas en relación con este mismo asunto probatorio, en relación con la justificación o la falta de justificación del ofrecimiento. Es muy común que la parte llegue y diga, ah, mire, ahora le ofrezco como prueba, qué sé yo, una documental, o le ofrezco una testimonial o una pericial adicional, y no justifica el motivo por el cual no se introdujo adecuadamente en primera instancia en su momento, o por qué se está en una situación excepcional. El código anterior hacía una referencia, ¿verdad? Hablábamos de la segunda instancia y nos referíamos al artículo 293 del Código Procesal Civil anterior. Ahora este código no hace esa referencia, pero evidentemente por interpretación ideológica uno puede llegar y decir, mire, un momentito, si usted no me está hablando de situaciones excepcionales, ya sea que usted desconocía la prueba, que se produjo, que se trata de hecho de una situación nueva, entre otras cuestiones, entonces estaríamos entrando en un terreno bastante incómodo de improponibilidad de probatoria. Es muy común, o se ha presentado muy comúnmente, en segunda instancia que se ofrezca como prueba la misma prueba que ya había sido y que se había admitido en primera instancia, o que se ofrezca como prueba los propios autos o copias de los documentos o las resoluciones que ya constan en autos. También es muy común que la persona llegue, presente su recurso, ofrezca nueva prueba y entonces que entre el tribunal en una dicotomía entre si resolver por el fondo el conflicto rechazando la prueba por inadmisible conformidad con el 67.2 y 65.5, o bien si tiene que resolver previamente, resolver por el fondo, el tema probatorio. ¿Y esto por qué? Porque al tratarse de un rechazo de prueba, esta resolución podría tener, o tiene más bien, recursos revocatorios, se trata de un auto. Eso quiere decir entonces que podría considerarse violatorio el debido proceso que el tribunal en una sola resolución rechace la prueba y se refiere al fondo. En esto ha existido o se han dado algunos criterios en contra, por lo menos mi criterio personal, es que tendríamos que analizar cada situación particular porque puede ser un ejercicio abusivo del derecho a ofrecer prueba de la parte, o bien inclusive podría ser tratarse de prueba, como les mencionaba anteriormente, que ya consta en el expediente. Recurso oral, el 67.1, me disculpen que vaya tan rápido, pero es que son un montón de filminas. El 67.1 me habla del recurso oral contra aquellas resoluciones que se emitan de forma oral en audiencia. Esta disposición procura la aplicación axiológica de uno de los principios procesales llamado de concentración. Con ello entonces buscamos o conseguimos la celeridad procesal. Claro, presenta algunos inconvenientes. Inconvenientes no para la persona juzgadora, sino para el abogado y abogada litigante. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, en una solicitud de medida cautelar, la parte llega a la fórmula y oralmente, le chorrea toda la situación fáctica, todas las medidas que quiere, porque cumple con requisitos formales y sustanciales de la solicitud y demás. Viene la parte, se refiere y dice, no, un momentito, hay que rechazarle y demás. El juez entra por el fondo, rechaza o admite la medida de forma oral y la parte tiene que presentar el recurso ahí mismo. Entonces, mientras el abogado y abogada acomodan todas sus ideas para poder presentar el recurso, evidentemente entonces entra en una situación muy incómoda. ¿Qué debe ser alegado como agravio y qué no? ¿Cómo va a plantear sus agravios y qué no? ¿Cómo va a ofrecer, por ejemplo, la prueba? ¿O qué prueba va a ofrecer? Si todo le está causando, a pesar de que existe inmediación, a pesar de que existe concentración, es mucha información, en algunos casos, no estoy diciendo todos, pero en algunos casos es mucha información para que el abogado o de abogada pueda actuar de forma inmediata. Entonces, ahí hay situaciones particulares. Por ejemplo, hemos tenido la experiencia de que el recurso se plantea y en lo que se resume el mismo es en cinco líneas, cuando ya se hace la transcripción. Y viene el abogado o abogada, posteriormente, en los cinco días, para hacer valer sus derechos y amplía todos sus agravios. Entonces, se entra en una discusión si ese plazo de los cinco días es precisamente para que haga valer sus derechos, perdón, de hacer valer sus derechos es para que emita sus agravios. Evidentemente no, porque el artículo 65.5, que mencionaba anteriormente, le dice, usted tiene que haber dicho todo en su momento de forma oral. Entonces, aquí, ¿qué podría pasar? Que el abogado le diga a la persona juzgadora, un momentito, yo necesito cinco minutos para poder organizar mis ideas, le estoy presentando recursos de revocatoria con apelación, o apelación según proceda. Necesito cinco minutos para poder organizar mis ideas, con la finalidad de poder justificar, argumentar, válidamente los agravios, presentar la prueba que corresponde y demás, porque eso se trata de un asunto complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto permitiría, por un lado, al abogado o abogada poder llegar, plantear un recurso adecuado, por otro lado, permite al juez poder concederle el plazo adecuado para que esta persona lo haga si es viable, si se considera viable, de acuerdo a las circunstancias, evidentemente. Ahí hay otro tema. ¿Será que la persona juzgadora le permite al abogado o abogada hacer esa gestión? Desde mi punto de vista, no sería descabellado considerarla. ¿Y por qué no es desconsiderado pensar en ella? Porque el código, en el 52, me dice que el juez, para poder resolver sus situaciones complejas que se le presenten a la audiencia, puede suspender la audiencia, puede suspender la misma. Entonces, si la persona juzgadora tiene la potestad, para poder suspender un momentito, ir a revisar el código, ir a ver qué hace, ¿por qué no podría la persona abogada litigante, en un debido proceso, en un principio de buena fe, poder llegar y decirle, tómese un par de minutos para que pueda plantear los recursos adecuadamente. Otro tema ahí, la admisión de la apelación, ¿cómo voy con el tiempo? Ya casi. Admisión de la apelación, con el 67.1, que es el que le he venido mencionando, ya reiteradamente, dice, sin necesidad de resolución expresa, las partes deberán comparecer ante el superior a hacer valer sus derechos dentro del quinto día. Pareciera ser que se ha interpretado que esos cinco días es el viejo plazo de tres días que le concedían antes en las autos para que hiciera valer sus derechos agravios, cosa que ya el vía jurisprudencial, el tribunal había indicado desde esa vieja data que no procedía en virtud de los autos y era solo admisible para el tema de las sentencias o autos con ese carácter. Pero se ha venido utilizando en alguna medida para ello, para ampliar los agravios, para modificarlos, para ofrecer el ofrecimiento de prueba que no se ha podido. Bueno, existe algún pronunciamiento, no lo pude copiar acá porque la verdad no lo localicé, en donde se ha abordado este tema y se ha dicho, mire, no, el plazo para hacer valer sus derechos no es un plazo para la persona, es un plazo que puede ser utilizado por la persona que recurre, pero no es esencialmente para esta persona, es más bien para la contraparta. ¿A qué me refiero? Viene el sujeto A, presenta un recurso de apelación, el recurso es admitido, una vez que ha sido admitido, la parte contraria, la parte B, ya me mole, ¿cuándo se ha podido pronunciar en respecto al recurso presentado por A? En ningún momento, porque el recurso fue admitido, fue resuelto de forma inmediata. Ese es el momento adecuado en el cual la parte B puede llegar al tribunal y decir, en un momentito, ese recurso por A no tiene ni pie ni cabeza, por esto y esto y esto. Otra situación podría ser perfectamente en donde la propia parte A venga y diga, mire, le ofrezco prueba en segunda instancia, prueba que cumple con ciertas condiciones, que les mencionaba yo al inicio, ¿verdad? Que es prueba que no tenía disposición, prueba que a este momento tengo conocimiento de su existencia, entre otras causales, para que sea admitida en segunda instancia. Por ejemplo, podría darse el caso en donde la parte B es ahí en ese plazo de cinco días, donde le dice a la persona juzgadora, mire, yo estoy solicitando una audiencia porque quiero reunirme con ustedes y en utilización del principio de inmediación poder explicarles sobre el recurso. No es la audiencia, evidentemente, para ampliar el recurso, no es para modificar lo que ya se ha planteado y demás, sino es para poder expresarle, para poder darle a entender al tribunal, para poder explicar en qué consisten los agravios. Esto se podría aplicar perfectamente, por ejemplo, en casos donde el tema a diselucidar es bastante complejo, ¿verdad? Podría darse una situación de una ampliación de los agravios, pero por situaciones sobrevenidas en virtud de las que no estaban presentes o que no eran conocidas por la parte apelante en el momento en que recurrió, o por otras cuestiones muy restrictivas. Aquí lo que quisiera también reafirmar es el tema de la denominación de las resoluciones. A nivel nacional, en alguna medida, se ha venido abordando el tema de la revocatoria implícita. El deber que tiene la persona juzgadora de resolver el recurso de revocatoria cuando se le plantea únicamente el recurso de apelación. Y se ha venido resolviendo en su mayoría, existen algunas excepciones en el tribunal, anulando el auto que admite la apelación con la finalidad que la persona juzgadora se refiera a la revocatoria implícita. Eso tiene su motivo de ser. Tiene su motivo en virtud de principios de legalidad, de debido proceso, en virtud del motivo propio de ser de la revisión de la resolución emitida por la persona juzgadora que ha decidido el tema de decidiendo en recursos, entre otras cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha prestado en gran medida a confusión el rechazo del recurso de revocatoria planteado de forma, formalmente o bien de forma implícita en virtud de la naturaleza jurídica de la resolución que se ha emitido, que es recurrida. ¿A qué me refiero? Viene la persona, presenta un incidente, se tramita todo el incidente, se dicta la resolución final del incidente, presenta el recurso de revocatoria con apelación contra ese incidente, contra esa resolución final, y viene la persona juzgadora y le dice le rechazo el recurso de revocatoria porque esto se trata de una sentencia y le admito la apelación. Evidentemente, le ha reiterado el tribunal, no solo el que yo me encuentro, sino otros tribunales alrededor del país, indicándole, mire un momentito, no les importa el nombre que usted le ponga a esa resolución, sino la naturaleza, lo que contenga la misma. En este caso, de conformidad con el 67.6, se trata de un auto, y al tratarse de un auto, sí tenía recursos revocatorios, se violenta el debido proceso, entre otras cuestiones. Eso se ha presentado, por ejemplo, en incidentes, en informaciones posesorias, que conformidad con el artículo 10 de la ley de informaciones posesorias, tiene la naturaleza de un auto. La fijación de costas, por ejemplo, en algún momento, algún tribunal llegó y emitió una aprobación de costas de un proceso ordinario en etapa de ejecución y le dijo, esto es una sentencia, el asilo tituló como sentencia, la parte presentó la revocatoria como apelación y el tribunal le dijo, le rechazo la revocatoria porque es una sentencia. Y entonces subió al tribunal en apelación y entonces ahí entra, evidentemente, el tema de anular o no, por la revocatoria de oficio, o la falta de pronunciamiento, tiene sus demoles, ¿verdad? Porque uno podría entrar, o esto entra en una contradicción de valores procesales. ¿A qué me refiero? Al principio de percusión, con el principio de instrumentalidad, versus principios como el debido proceso, como el de legalidad, el derecho de defensa, entre otras cuestiones, ¿verdad? Desistimiento de la impugnación, de conformidad con el 61.5.8, es procedente el desistimiento y la impugnación antes de que sea resuelta. Aquí nada más quería hacerles una observación. El desistimiento se puede presentar en primera y en segunda instancia. Utilizando los contextos electrónicos, la facilidad que nos permite ahora la tecnología, el tribunal cuando resuelve la apelación, evidentemente, revisa el contexto de primera instancia. Aquí valga la pena hacer un comercial recordatorio. Con la nueva normativa procesal, la admisión de recursos de apelación no puso efectos suspensivos del proceso. Por ende es, por ello es que cuando el, cuando el, la CUO admite una apelación, admite la apelación de un legajo de apelación, remitiendo un legajo de apelación, no remitiendo el expediente principal, porque el expediente principal puede continuar con su trámite, aun cuando existe algún paradigma, alguna situación ahí que todavía no nos ha permitido, ¿verdad? Como darle continuidad a la tramitación de esos asuntos y dejarlo solo pendiente al tema recursivo, por ejemplo. Decía, como el desistimiento se puede presentar tanto en primera y segunda instancia, existe una situación particular cuando el tribunal va a resolverle la apelación y se da cuenta, se percata, que en primera instancia se ha presentado un desistimiento. Esto lo hace en virtud de que pueda acceder al contexto, pero se ha discutido, sí, porque se da cuenta de que puede acceder al contexto, puede resolverle en segunda instancia admitiendo el desistimiento. ¿Por qué? Porque por competencia funcional, el escrito fue presentado en primera instancia y entonces ahí entran en una contrariación, ¿verdad? Si el tribunal puede abocarse el conocimiento de ese escrito o no puede abocarse ese conocimiento de ese escrito. Yo, la verdad, no le veo ningún problema siempre y cuando el documento sea muy claro en relación con ese tema. No obstante, sí existen algunas posiciones en donde dice, miren, un momentito, eso tiene que esperarse a que el tribunal de primera instancia resuelva y declare desistido eso y que nos mande a pedir el recurso, ¿verdad? Entonces, ahí yo veo alguna contrariación con el tema de instrumentalidad una vez más y celeridad procesal. Taxatividad, 67.1, los recursos son taxativos, son admisibles, son limitados, se ha presentado también como experiencia la utilización por parte de los interesados en la apelación de tratar de hacer encajar la resolución en alguno de los supuestos establecidos en la normativa y entonces dice, mire, por ejemplo, es que usted en esta resolución está previniendo los timbres para hacer la anotación del embargo o usted en esta anotación tuvo por aportado los timbres y ordenó la anotación del embargo. Entonces, eso se trata de una resolución que decreta el embargo. No, eso es el acto de ejecución de una resolución previa que ordenó que decretó el embargo, ¿verdad? Entre otras cuestiones, por ejemplo. la apelación por una admisión nos hemos encontrado casos o situaciones particulares en donde la primera instancia se ha encargado de resolver la apelación por una admisión una anécdota un caso en donde la persona en un proceso ordinario de mayor cuantía la persona llega se emite una la persona juzgadora emite un auto este auto se le formula el recurso de revocatoria con apelación la persona juzgadora llega rechaza la revocatoria y la apelación por carecer de recurso de la apelación pidenle a la persona el apelante y formula el recurso de apelación por una admisión ¿qué es lo que hace la persona juzgadora a primera instancia? resuelve la apelación por una admisión y le dice esta resolución no tiene recurso en virtud de que no está en estas causales y ¿qué hace la persona recurrente? se queda con una mano atrás y otra adelante dicta una nueva resolución en el despacho ordenando continuar con el proceso la vuelve a recurrir le vuelven a rechazar el recurso vuelve a presentar una apelación por una admisión y en esta ocasión sí la mandan al superior uno de los agravios cuando se llega a esa apelación por una admisión es decir aquella resolución sí tenía y entonces el tribunal después de una larga discusión dijimos bueno un momentito y presentó una nulidad o un recurso o una queja o alguna vía o agotó todas las vías posibles contra aquel rechazo ilegítimo de la apelación por una admisión rechazada no, no lo hizo hasta este momento y entonces ahí entró en un conflicto de índole procesal para la parte de verdad en cuanto a sus derechos y el otro tema que se ha dado en alguna medida es el tema de la fundamentación o la de individuo o falta de fundamentación es muy común que las partes cuando presentan el recurso de apelación por una admisión digan mira es que yo presento apelación por una admisión porque aquella resolución tenía tiene apelación y tiene apelación porque yo tengo razón en lo que había pedido porque yo pedía ABCD entonces que le dice el tribunal un momentito es que es diferente el recurso de apelación los agravios contra resolución y otra cosa es que ustedes me vengan a justificar el por qué la resolución que le rechazó la apelación si tiene apelación que me digan qué inciso se encuentra y los motivos por los cuales se considera que se encuentra o que es apelable esa resolución ahí también interesante considerar que la resolución que decreta la apelación por una admisión no suspende el procedimiento una vez más nos dice el código sigamos impulsando el principio de presentencia sigamos caminando no le pongamos en los sistemas al expediente que se encuentra suspendido en apelación porque eso no es así es continuar el trámite a menos que dice la norma el tribunal disponga lo contrario y entonces cuál es el tribunal que dispone lo contrario la norma no lo dice en forma expresa uno puede interpretar que puede ser primera instancia el que disponga la suspensión o puede ser el acuen el que lo haga desde mi punto de vista es la parte la que debe gestionarlo no es el juez el que va a decir a buenas primeras ah como usted apeló entonces suspendo el proceso no la parte es la que le dice el principio dispositivo mire usted tiene que suspender por esto y esto y esto y en virtud de ello dependiendo a quien le dirija la gestión se va a resolver suspensión del procedimiento y ejecución nada más aquí hacer un recordatorio que este la apelación no suspende el procedimiento recordar la facilidad de los medios tecnológicos y los expedientes híbridos ahí nada más el problema o el problema que se nos puede presentar en la práctica ¿a qué me refiero? con la reforma los despachos civiles se pasaron a la tecnología comenzaron a trabajar mediante el expediente tecnológico ¿qué es lo que pasa? que tenemos una parte en muchos casos física y otra electrónica entonces si se presenta por ejemplo una apelación ¿qué hacemos? tenemos que mandar el expediente físico para que el tribunal resuelva en muchos casos y entonces si no tenemos el expediente físico ¿cómo vamos a hacer en primera instancia para poder continuar con la tramitación del expediente? pero esto es una limitación de índole material no es de índole procesal no es de índole jurídica ya para ir finalizando algunos casos de estudio por ejemplo existe una experiencia con temas de demanda improponible del cual tengo mi posición pero no voy a ponerme a discutir aquí no voy a comenzar a reabrir un asunto precluido nada más aseverar existe por ejemplo se presentó un caso donde la persona juzgadora un juez de tribunal colegial de primera instancia en audiencia preliminar consideró que la demanda era improponible y dictó la sentencia de forma oral declarándola improponible ¿qué pasa? aquí una serie de factores número uno 61.2 si se trata de una perdón 35.6 se trata de una sentencia número 2 61.2 tiene que existir transcripción y notificación o sea porque inclusive en ese caso le dijo y ustedes tienen que apelar de forma oral tienen que presentar el curso de forma oral y entonces ¿de qué complicado? ¿verdad? le dicta una sentencia de forma oral unipersonal cuando tiene que haber citos tres jueces y le dice si está de desacuerdo tiene que presentarla de forma oral y la parte se queda con una mano atrás y una adelante ¿verdad? existe evidente flagrante violación al debido proceso no solamente por el tema de la constitución del tribunal sino en la forma en la que se dicta sino también en la falta de transcripción en la falta de notificación en la falta evidente de cumplimiento de debido proceso este otro caso por ejemplo en el tema recursivo y eso se ha presentado en alguna medida en la práctica en el último año que se declara la demanda improponible la parte llega y presenta recurso de apelación el juzgado de primera instancia o el tribunal de primera instancia perdón en el tribunal de primera instancia porque se ha presentado en ordinarios de mayor cuantía admite la apelación al tribunal y el tribunal llega y le dice un momentito que lo que procedía era el recurso de casación es una mala admitida y el abogado de la parte que ha sido resultado perniciosa pues ha quedado muy mal parado o parada en esos términos porque evidentemente cuando ya el tribunal se pronuncia en la gran mayoría de casos ha transcurrido el plazo para que pueda representar la casación respectiva se ha presentado casos por ejemplo en donde se rechaza la solicitud de demanda improponible la parte presenta recurso de apelación y el tribunal o el juzgado aquí sí porque puede ser de cualquiera de los dos admite la apelación recordemos que la declaratoria del perdón el rechazo de una demanda improponible se trata de un auto no se trata de una sentencia y por ende únicamente tiene revocatoria caso contrario si se admite si se admite es una sentencia anticipada y como sentencia si es de menor cuantía o es un proceso diferente al ordinario tendría apelación y si es un ordinario de mayor cuantía tendría casación en estos asuntos se han declarado alguna cantidad de apelaciones mal admitidas ahí tal vez hay algún temilla y me acuerdo un par de casos en donde la persona juzgadora dio la audiencia de demanda improponible de oficio y le dijo yo creo que aquí podría irse por cosa juzgada y se olvidó de caucidad y cuando declaró improponible la demanda le dijo y esto es improponible no solo por cosa juzgada sino también por caucidad y la parte se quedó así como y cuando usted me dijo del tema de la caucidad o también este otro caso este en donde en donde la persona juzgadora vamos a ver cuál fue ese otro bueno ahorita ahorita no recuerdo si me acuerdo les cuento en cuanto al tema ah bueno también ya me acordé este que se presenta una demanda ya no ordinario de mayor cuantía sino de conocimiento de cualquier otro y ya voy a terminar y este la persona juzgadora decide opta por declarar rechazar de plano el proceso entonces por falta de cumplimiento de algunos presupuestos de índole material y entonces se le dice mire un momentito y usted cuando le dijo a la parte porque la parte de uno de los agravios fue mire usted no me está diciendo no me dijo porque yo podía modificarla la demanda en su momento ese agravio se tuvo que entrar y decir si la demanda era modificable en su momento entonces lo que corresponde aquí era hacerle la prevención por ejemplo otro caso de estudio es la aclaratoria de infundada en procesos monitoreos dinerarios y monitoreos de arrendaticios los tribunales en el estudio realizado se han decantado por indicar que carece de apelación y esto aunque suene ya rechinado porque ya venía viejo la ley de cobro es bueno es válido recalcarlo porque el inciso 3 del artículo este 67.3 me establece que tiene apelación la resolución que perdón el inciso 2 que ponga fin al proceso por cualquier causa entonces se ha entrado en discusión si la resolución que declara infundada una oposición pone fin al proceso porque entonces en tesis de principio según algunos puntos de vista pone fin a la etapa conocimiento bueno la mayoría del tribunal de los tribunales mi persona incluyendo ha considerado que no que esta resolución que declara infundada carece de apelación ahí tal vez solo una excepción un caso unipersonal del tribunal segundo de apelación civil de San José en donde en el único caso que encuentro rique recuerdo que en donde dijo si tiene apelación y le entró por el fondo verdad sentencias en ordinarios de mayor cuantía el tema de recursos que pasa algo muy similar a lo que les mencionaba sobre el tema de la demanda improponible para ya finalizar tema de medidas cautelares existen resoluciones de tribunales de superiores en donde le están diciendo a los tribunales de primera instancia y recuerden que tenemos un principio el principio de realidad si se presenta una medida cautelar lo conveniente es que vayamos a audiencia no voy a reiterar porque ya en la mañana se conversó sobre el tema de audiencias orales y demás en forma bastante amplia nada más recordar acá porque hemos encontrado casos les cuento muy rápidamente un caso en donde la persona le presenta una solicitud de medida cautelar la persona juzgadora ordena la medida se presenta a revocatoria revoca la medida le presenta a revocatoria o él ve a revocar la medida y cuando viene la parte y le dice otra vez mire es que usted no puede decretarla dice ahora si vamos a ir a audiencia y entonces se va a audiencia seis meses después cuando se viola el tema de la urgencia de la utilidad y la instrumentalidad de la medida cautelar bueno ahí evidentemente se violentó inadmisibilidad por falta de documentos de ejecución vale la pena rescatar un voto reciente el voto 1200 del 2019 del tribunal primero civil el único que he visto por el momento en donde le dice mire cuando falta un documento de ejecución por ejemplo aquella certificación de que las inscripciones no están modificadas o canceladas en lugar de rechazar de plano prevengan yo comparto ese voto en virtud del principio de instrumentalidad concentración en principio de la transversalidad del derecho procesal actual entre otras cuestiones tengo que decir que la tónica a nivel nacional general o mayoritaria ha sido rechazar de plano de lo cual como insidero no es lo por lo menos las líneas transversales del código así no lo establecen un voto del tribunal primero en donde dice que no todo necesariamente tiene que irse a audiencia del cual también comparto ¿verdad? hay algunas situaciones particulares que no valen la pena por ejemplo de puro derecho por ejemplo una situación creo que este caso era una una prescripción de intereses una cosa así ¿verdad don Álvaro? y entonces le dijeron mire usted para qué ir a una audiencia a resolver una prescripción de intereses cuando lo pueda hacer de forma escrita y una vez más rápido un voto del tribunal de Cartago en donde le está diciendo a primera instancia mire tampoco es que puede resolverlo todo por escrito hay actos procesales conforme al código que tiene que resolverlo de forma oral y entonces les manda hacerlo manda a cumplir con el tema de la audiencia preliminar ya para finalizar porque ya se me fue el tiempo hace rato este el tema de la revocatoria muy rápidamente viene que uno que está escuchando constantemente las grabaciones de primera instancia yo me siento muy satisfecho me siento me llena en gran medida escuchar como las personas juzgadoras se han empoderado cada vez más de la normativa del uso de los derechos de las potestades jurisdiccionales y no estoy hablando solamente del tema recursivo pero inclusive el tema recursivo van a audiencia no tienen miedo se les escucha seguro seguras a la hora de resolver se toman sus pausas sus momentos para poder abordar cada uno de los asuntos que han sido objeto de discordia se fundamentan las resoluciones que toman cuando se presentan revocatorias se toman su tiempo para afinar algunos detalles entre otras cuestiones evidentemente como reto este código todavía le falta decía dice don José Rodolfo León que el código no solo ya gatea sino que camina y salió malcriado verdad ya está malas palabras dice efectivamente estamos este vamos muy rápido y evidentemente todavía nos falta todavía más que que ahondar en algunas normas este del derecho procesal que como reto se nos presenta no obstante quisiera hacer o quise hacer esta última observación porque la considero muy válida para los efectos nuestros como personas juzgadoras no es válido únicamente decir las cosas malas que han pasado han pasado muchas cosas buenas y por lo menos desde mi experiencia en la escucha de las audiencias tengo que decir que en la gran mayoría de experiencias han sido muy gratas muchas gracias aplausos Gracias.